Vamos a adorar a Dios Es así como es de luz Es así como es de luz Tu luz brilló en mi oscuridad Restauró mi corazón Tu gracia cayó sobre mí Mi desierto avivó Has cambiado Tristeza en tan salle Has cambiado Mi llanto en gozo Tu mano me levantó En tierra firme estoy Un canto en mi corazón En ti gozo su suezo En ti gozo su suezo Es así como vencemos 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 Mi llanto en gozo Es así como vencemos Mi llanto en gozo Es así como vencemos